Buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos un jueves más a Cuéntamelo con un café. Estamos esperando que nuestro invitado se conecte para darle ya paso a que esté con nosotros. Espero que hayáis tenido una gran semana y que... Espero que hayáis tenido una gran semana y que os estéis preparando ya para el fin de hoy. Pero, ojo, con la mascarilla. Hola. Hola. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estamos? Muy bien, acalorado, eso sí. Acalorado, ya te veo ahí todo ese blanco. ¿Cómo es que tienes tanta luz delante de la cara? Que estás muy ánimo. A ver, te alejo un poquito la luz. Please. Hola, Jenny. Dice hola. Hola, Jenny. Pues, muy bien. Mira, lo que vamos a hacer es lo que solemos hacer cada vez que hago la entrevista. Decimos hola a todo el mundo y luego vamos al lío y luego ya nos despedimos. Porque si no, no tenemos tiempo para interrumpir la entrevista para estar saludando a todo el mundo. Yo entiendo que eso da un poco de fastidio a quien nos está viendo. Porque a mí también me gusta que me saluden si estoy viendo algo. Pero entiendo que con una horita que tenemos tampoco da con mucho. Entonces, hay que aprovecharlo el máximo posible. Así que vamos a dar la bienvenida a todo el mundo esta tarde. Una tarde más en Cuéntran con un Café. Ya se me traba hasta la lengua. Estamos llegando al final de la semana. ¿Qué más? Espero que hayáis tenido una gran semana, como he dicho al principio. Que os estéis preparando para el finde. Siempre con responsabilidad y con las mascarillas correspondientes. Y nada, vamos a ir ya a dar paso a presentar a nuestro invitado de hoy. Nuestro invitado de hoy es actor de teatro, cámara y doblaje. Director ocasional, coach y docente. Se graduó en interpretación en el Colegio de Teatro de Barcelona. Y en doblaje por la Escuela de Doblaje de Barcelona. Más tarde, adquiere formación complementaria en interpretación ante la cámara y dirección escénica. También tiene nociones en canto, lucha escénica, esgrima teatral y manejo de armas. Vamos, completito. En televisión, te voy a... Ah, sí, en prensa. Ahora. Bien, en televisión están pendientes de estreno la serie El Inocente y la segunda temporada de H. Donde ya le dimos en la primera y ahora estamos esperando a la segunda. Ambas para Netflix. Ha participado en producciones como El Día de Mañana para Un Star Plus, Super López para Mediaset España y en Amores que Duelen para Telecinco. Y ha hecho apariciones en las conocidas series de TV3, Comsi Fosaid, Nick Iria y La Viera. Le he pronunciado bien, ¿no? Para no ser catalana. Sí, sí, bien, estupendamente. Muy bueno, y tan. No creo. Entonces, sigamos, porque aquí nos separa la carrera de este señor. En teatro ha trabajado con directores como Jorge Picó, Alex Rigola, Thomas Sorte y Esther Nadal. Fue actor residente durante dos años en la compañía Sarganta, bajo la dirección de Jordi Pérez. Y ha actuado en salas como el Teatro del Barrio, en Madrid, o el Teatro Raval de Barcelona. En dirección, destacando la lectura dramatizada, El Llech de Marius von Mayenburg, en el Teatro Yuren. Y como ayudantía, colabora con Alex Rigola en algunos montajes, destacando Marici New Year's de Woody Allen en la Villa Roel. El doblaje ha participado en más de 150 títulos entre series y películas. Habla castellano, catalán e inglés. Y como docente, desde el 2014 hasta hoy, ha impartido talleres en interpretación de doblaje, iniciación al doblaje, cine en acción, teatro para amateurs, teatro para jóvenes, coaching para hablar en público, que unos cuantos lo necesitan, iniciación al doblaje e iniciación a la interpretación. Habiendo dicho esto, damos la bienvenida a Carlos Briones. Muy buenas, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Con muchas ganas, la verdad, de entrevistarte y de que te conozca más gente que no te conocen todavía. Unos ya te conocen, algunos te conocen pero no conocen todo, y ahí estamos mezclándolo un poquito. Hoy es un día para que todo el mundo sepa quién es Carlos Briones, que ha dicho, qué está haciendo y qué es lo que le queda por hacer. Así que vamos con las preguntitas. Muy bien. ¿Tú cuándo recibes, cómo y cuándo recibes la llamada de la interpretación? Para mí fue algo natural. No te puedo decir que hubiese un qué o un cuándo desde pequeño. Enseguida estuve encima de un escenario y si hubo una llamada fue de esta manera natural. Para mí era mi medio natural. En el colegio, todo el mundo asociaba mi nombre al del teatro. De verme siempre en todos los montajes en el colegio, desde Pasturet, pequeño, pequeño, que haces de angelito, a las obras ya más mayores como adolescente. ¿Qué tal tu familia? ¿Te dieron, tuviste mucho apoyo por parte de ellos cuando dijiste ¿Papá y mamá quiero ser artista? Yo creo que para ellos es una situación complicada. Entendían la profesión que yo quería estar y solo hubo una condición, que me sacase una carrera universitaria. Y eso es lo que hice. Yo de hecho soy geólogo. No he ejercido nunca, pero sí que me saqué la carrera. Un poco yo creo que sobre todo mi padre era por tener un plan B. Claro. ¿En qué o quién te inspiró para convertirte en actor? Pues ya te digo, como fue de una forma que a mí me tentaba continuamente estar en los escenarios, no hubo ni en qué ni en quién. Para mí era como necesario. Era una actividad, cuando hacía, después de las asignaturas, era una extraescolar que ni dudaba. Era en plan teatro, teatro y teatro. O sea que eras muy teatredo de niño. Depende en qué sentido lo digas. Sí que es verdad que como niño ya tenía tendencia a exagerar mis historias. Pero es eso, ni le dudaba. Yo quería crear personajes, quería estar ahí. Hemos dicho que has trabajado tanto en televisión, teatro y cine. Siempre digo lo mismo, los tres son muy parecidos y sin embargo muy diferentes entre sí. ¿Cuál te gusta más? ¿Teatro, cine, televisión? Creo que son vertientes diferentes, como tú comentabas, pero cada una de ellas me aporta cosas diferentes y lo completa. Pero siempre digo lo mismo, yo lo que estoy haciendo es actuar. Sí que utilizo, una pequeña cosa que siempre explico, yo tengo como mi armario, mi pequeño armario de herramientas para trabajar. Sí que es verdad que hay un cajón más de cámara, más de televisión porque la veloz. O sea, cine, pueden hacer varias tomas, en televisión todo es muchísimo más rápido y en teatro es lo que decimos siempre, es el directo, como ahora mismo. Si hay un blackout, tienes un blancazo o pasa algo, has de solventarlo, has de tener muy al personaje por la mano, muy la historia por la mano para poder salvarlo. Con lo cual al final, si puedes combinar las diferentes disciplinas, es lo que a mí me hace feliz de la profesión. Estoy actuando y tener las diferentes herramientas para cada momento. Sé que muchos son reacios a contestarme a esta pregunta. ¿Este es tu day job? Me refiero a si vives de esto. En cierta medida, sí. No te diría al 100%. Lógicamente, la parte de docencia, digamos como para artístico, no es que me aleje de la profesión, pero no deja de ser docencia. No es que esté trabajando como actor. Utilizo herramientas de actor para enseñarles cosas que ya me he podido encontrar durante mi carrera y que ellos se lo pasen bien, que aprendan, pero sí que a nivel económico hay que combinarlo. Además, cómo es nuestro sector y que todo parece muy bonito porque sales en la televisión de vez en cuando, porque haces un spot, porque se escucha tu voz, por lo que sea, pero después el día a día, las facturas llegan igual y que salgas un día en televisión no te salva el año a nivel económico, con lo cual sí que hay esa variante. Con la parte de estar relativamente contento, claro que me gustaría el 100%, pero relativamente contento de no tenerme que alejar en exceso de lo que es mi propio sector. Sí, bueno, eso te iba a decir yo, que dentro de lo malo eres bastante afortunado porque sigues teniendo tu caja, vamos a decirle, número dos, dentro de la misma industria, porque hay otra gente, que tú lo sabes, sobre todo actores, que se tienen que dedicar a trabajar, por ejemplo, el fin de semana de camarero en un restaurante o cosas de esas, que le permita tener esa libertad de poder ir a mi casting y entonces, ¿qué hacen? ¿Trabajan la noche para durante el día poder asistir a castings y cosas de esas? Sí, sí, por desgracia, como sabemos, nuestra profesión, las cosas se nos complican bastante, ¿no?, a nivel económico. Sí, lamentablemente, sí, no es tan fácil. Háblanos de tus últimos trabajos, CENTE, H, el día de mañana, ¿cuántos, perdón, cuéntanos, ¿cómo fue trabajar con directores como Oriol Paolo, Jorge Torregorosa y Fernando Turols y Mariano Barroso y un sinfín de actores de primera? Yo creo que las primeras veces me pasó más, yo empecé así, como oportunidad, ¿no?, en televisión, en TV3 y de repente te enfrentas a grandes actores que aparte llevan años en esos sets haciendo la serie con lo cual es su casa, ¿no?, y a directores que están acostumbrados a un ritmo. Cuando ya has ido varias veces a este tipo de rodajes, entiendes que al final te sientas a comer con ellos en el catering o cuando hay una pausa de rodaje y hablas con ellos. Todos, todos, todos somos seres humanos. Que hay veces que es culpa de cuando empezamos o porque tú haces un papel menor, tenerle como cierto reparo, ¿no?, a la estrella con la que estás grabando o al director y al final es mucho más sencillo. Es el trato, ¿no?, de persona a persona y ya está. Trabajar con estos directores es como todo, cada uno somos un mundo y tienen formas diferentes de trabajar. Al final, lo importante es entender qué te piden y dárselo, ¿no? Que a veces es lo difícil, ¿eh?, entendernos, ¿no?, la parte de directores, actores, que a veces parece que hablemos idiomas diferentes, ¿no?, que te piden no sé qué y tú dices, ah, vale, o sea, me estás pidiendo esto, ¿no? Pero si salvas eso, al final es como todo, es como, es muy agradecido al final. Sí, pero bueno, a ver, lo que tú comentabas antes de que cuando te toca trabajar con, estás empezando y te toca trabajar con actores de cierto nivel, pues, te cuesta interactuar con ellos a la hora de comer y todo esto, pero lo que pasa es que también hay que reconocer que muchos no se dejan interactuar, entonces, no se dejan hacer, o sea, no se, no dejan de ser, no se dejan ser accesibles. Entonces, ¿qué ocurre? Primero, que te sientes mal, porque te sientes como si fueses, no sé, la chusma del barrio. El último mono, sí, sí. El último mono y entonces, claro que todos somos humanos, me ha pasado, te habrá pasado a ti y pasarán muchos actores. Yo considero que eso, yo, bueno, yo es que soy un poco Teresa de Calcuta en ese sentido, no debería de ser, pero luego también depende de, entiendo que depende del papel que interpretas, me refiero al nivel del papel que interpretas, también depende mucho de la productora y he trabajado con productoras que me han presentado a todo el mundo aún haciéndolo un papel protagonista y sin embargo tengo otras productoras en las que yo me he tenido que presentar al protagonista porque teníamos una escena juntos. Sí, Yo me tuve que presentar porque a mí nadie me presentó, entonces me tuve que presentar para que no fuese violento, porque para mí era violento, es decir, a lo mejor para mí era violento y para él no, porque bueno, yo soy, como dices tú, un último mono que a mí me han plantado ahí y ya está y solo tiene que interactuar conmigo con un par de frases y poco más. Y a él le da igual, a mí no me daba igual, entonces yo pensé que era, primero, ante todo, una falta de respeto y de educación, de estar hablando y luego te vas como si era un bulto y no, somos personas. Sí, en uno de estos rodajes sí que me pasó, ¿no? Era un papel pequeñito y prácticamente fue lanzarme al set grabamos ni olas ni nada y te vuelven a llevar a vestuario, te vuelven a poner tu ropa, te cogen el coche y te vas. Eso me parece también un poco violento, me parece un poco violento porque, a ver, lo que decías tú es un pequeño papel, yo siempre lo digo y me moriré diciéndolo, no existen pequeños papeles sino grandes interpretaciones, siempre lo he dicho y lo diré siempre. todos empezamos desde cero, ningún actor que está en la cima, salvo aquellos que ya venían de cuna y aún así tampoco, ninguno, ninguno llegó con los personajes, los trabajos debajo del brazo cuando nació. Entonces, todos, lo que pasa es que muchos, como yo y yo, terminamos, el ego del actor hace que nos volvamos un poco todos Jennifer López que nos olvidamos de dónde venimos y entonces, pues, eso es importante, la humildad yo creo que es una de, es uno de los, de, de, no sé qué palabra usar, es una de las bazas que deberíamos tener siempre presente, es decir, la humildad siempre, hemos empezado todos desde abajo, todos. Sí, 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 sí. Todos hemos empezado desde abajo, todos empezamos colaborando y cuando llega un momento, entonces, claro que fastidia es cuando tú colaboras y luego cuando ese mismo que te pidió a colaborar tiene otro proyecto que ahora tiene financiación pero a ti no te coge porque tú no eres conocido, pero coge a otra persona y le paga. Entonces, eso está muy mal. Eso está muy mal y eso es una cosa que yo denuncio públicamente ahora y me da igual quién esté de acuerdo o no esté de acuerdo conmigo porque, la verdad, yo soy actriz por pasión, no por economía, soy actriz por pasión, me apasiona actuar y defiendo el derecho del actor como defiendo el derecho de cualquier persona que trabaje en la industria del cine o del teatro, es decir, todos tenemos nuestros propios derechos y nuestros reconocimientos por grande o pequeño papel que sea, da igual. Sí, sí, sí. Yo no sé si a ti te pasa o te ha pasado. Yo siempre digo que cuando, es una pregunta que hago normalmente a compañeros de la interpretación. Normalmente cuando estudias interpretación, pues, en la mayoría de las escuelas sea de método o de no método, te enseñan cómo entrar en el personaje, no cómo salir de él. Entonces, tú alguna vez, tú eres, porque claro, eso también dependerá mucho de la persona, tú eres persona de que cuando te empapas del personaje te cuesta salirte de él para irte a casa? Esto lo aprendí bastante temprano, que es un poco lo que tú dices. Yo, por ejemplo, siempre, unos minutos antes de salir a escena, sobre eso en teatro, me puedes hablar que yo ya no contesto, generalmente, ¿no? Estoy intentando concentrarme para dónde tengo que ir. Y sí que es verdad que como a mí me gustan los papeles complejos, densos, siempre te los dan, pero si puedo escoger al entrar en un proyecto, son los personajes que más me gustan. Sí que, bueno, empecé la carrera profesional, me di cuenta que tenía que quitarmelo, porque salía de hacer la función de teatro y salía, perdón la expresión, cabreado como el personaje, ¿no? entonces sales a saludar a la gente que te ha venido a ver y aún estabas con la energía del cabreo y la mala leche del personaje. Con lo cual, lo que hago es soy muy tranquilo a la hora de cambiarme, ¿no? a la hora de quitarme el vestuario, me tomo mi tiempo para ir bajando las pulsaciones y la energía del personaje y que, al final, no lo podemos llevar a casa. Yo siempre lo he dicho, es como si yo cada noche, incluso a días que puedo tener doblete, y hago un personaje realmente sufrido, que le pasan cosas graves o alguna psicopatía o algo así y esto me lo llevo a cenar contigo porque me has venido a ver o a mi casa, es cuando podemos caer en cosas no adecuadas. Con lo cual, hay que tomarse el tiempo para hasta aquí, ¿no? Es como pasa una toma y hay que resetear, o sea, cuántas veces hemos tenido que hacer la toma una, dos, tres, cuatro, o las veces que haga falta por miles de circunstancias, nuestras, compañeros, compañeras, luces, sonido, y hemos de volver a primera con la energía del inicio, no la del final y eso es un proceso que, como tú dices, hay veces que no se enseña pero que hemos de aprender a resetear tanto sea para volver a casa sin la energía del personaje como para volver al punto inicial de la toma, ¿no? Pero sin embargo, tú que eres docente, tú no crees que en las escuelas, al igual que te enseñan cómo meterte en el personaje, podrían enseñar cómo salir de él también. Sí, yo por ejemplo, uno de los cursos que doy, trabajo con monólogos, no por la importancia del monólogo, sino para que, sobre todo, son actores amateurs que lo hacen por hobby, pero para que entren en las emociones y se las cedan al texto. Claro, los hago entrar que prácticamente es abrirles el pecho a un canal, los enseñas a su propio corazón y se lo vuelves a poner dentro. Dejarlos ahí para mí sería un problema, un problema como docente, porque claro, los dejas tocados y más siendo amateur, que no saben cómo volver a un estado. Es una cuestión de respiración, no es una cuestión de que entiendan que ha sido ese momento que le han cedido unas emociones a un texto que no es ellos, que no es su vida, simplemente es que están cediendo emociones. Y aquí ya entra el problema de que vivimos en una sociedad que muchas veces no nos deja mostrar emociones. Entonces, cuando les enseñas ese proceso, hay veces que, claro, los destorotas. Y es cierto, es lo que tú dices, no pasa nada, llora lo que quieras, respira, calma, esto es un ejercicio, estamos jugando aunque todo se intensifica, ¿no? Y más empezando, que como no sabemos gestionar cuando le evocamos esas emociones al texto o al personaje, se nos descontrolan por mil, ¿no? Entonces, tú empiezas a llorar y no sabes cómo parar. Cuando ya llevas un tiempo, lo haces al revés, casi, casi para la toma y se habrá pasado. Entonces, vale, corten. Y aparte, se ve en cámara, ¿no? Cuando te ponen el trozo de escena, que tú instantáneamente vas con todos los churretones de todas las lágrimas, depende de corten y tú cambias la cara, vale, oye, me caes un poco y volvemos, ¿no? Pues venga. Pues sí, la verdad es que no es fácil, pero bueno, tampoco es complicado. Es cuestión también de técnicas y de saber controlarse las emociones. Sí. A ver, muchas personas, por falta de información, no saben que en doblaje somos actores de doblaje y que hay que formarse para ello. Es decir, que no es el vecino del quinto que va y dobla una película. No. Hay una ligera diferencia entre un doblador y un locutor. Eso también hay que especificarlo porque si haces locuciones puedes hacer doblaje, no necesariamente. Entonces, ¿por qué decides tú también formarte y trabajar como actor de doblaje y en qué consiste? Pues fue curioso. Yo creo que en la época de la universidad partí un poco del teatro. Obviamente estaba haciendo la licenciatura y fue una muy buena amiga de toda la vida que me dijo oye, empieza una escuela de doblaje donde tengo una conocida y tú con tu voz y que siempre te ha gustado el teatro y no sé qué. No sé, a lo mejor te interesaría. Y ahí empezó todo. Ahí empezó todo. Con la incertidumbre. Sí que ha habido alguna sala de doblaje, a ver cómo lo hacían, pero ahí empezó. Ahí empezó mi formación y al cabo de un año, año y algo de empezar a estudiar empezar a trabajar en doblaje. Y a la pregunta en qué consiste, yo creo que el doblaje y yo el doblaje le tengo mucho respeto en el sentido en el sentido de que es una cuestión de humildad y respeto por el trabajo ya hecho, por un compañero, ¿no? Por otro actor o actriz. Con lo cual, yo que he tenido la suerte de formarme con los que venían de la vieja escuela, es un respeto absoluto por lo que hay en la pantalla y por el trabajo en original. Es decir, no podemos obviar que estamos doblando una película donde ha habido un guionista, se ha repasado el guión hasta guionistas, se ha repasado hasta la saciedad, ha habido un trabajo del director, se ha dirigido a los actores, los actores han tenido un tiempo de ensayo y nosotros llegamos a sala y en un breve plazo de tiempo hemos de intentar llegar a donde están ellos, yo por suerte he tenido grandes profes de doblaje y es lo que me decían, sincronizamos la boca del actor, doblamos los ojos y eso es importantísimo y no pretender, por ejemplo, en mi caso es una de mis luchas viniendo del teatro, de la formación teatral, es no crear nada, es ser solo un puente para cambiar el idioma pero se ha de mantener, tenemos que mantener el original, es que solo un cambio de tono en una frase podemos cambiar el sentido de la película y con lo cual es respeto absoluto por lo que hay en pantalla y es también su complicación, el poder entender en ese plazo de tiempo que tenemos entender qué ha querido el director y qué, desde dónde lo está sacando el actor o la actriz en ese momento. Eso sí te sirve como explicación. Te has puesto muy técnico ahí, pero que no deja de ser una... Obviamente hay que respetar hasta la más mínima coma porque si no le puedes dar un sentido totalmente diferente a lo que cuenta el actor en ese momento. Pero no deja de ser una actuación, es decir, tú estás actuando la actuación del actor que está actuando un personaje. Es decir... Sí, sí. Lo que pasa es que como no sale de ti, no es algo que crees tú, sino que, aparte de seguir su ritmo y más que respetar hasta la última coma es respetar cada emoción que él le pone en cada momento. Las comas o el texto te da una pauta de alguna manera para la sincro, pero realmente es desde dónde está trabajando él o ella en ese momento y que él tiene sus herramientas que a lo mejor no coinciden con las tuyas. Y como no estás creando el personaje y puedes hacer lo que quieres, para mí es desde ahí donde está la complicación de lo que es el sector de doblaje. De todos los doblajes que has hecho, primero, supongo que habrás puesto voz a actores de Hollywood y de no de Hollywood súper mega conocidos, el decir, no, ese soy yo, es decir, el que habla en castellano soy yo, puede ser brantí, pero soy yo. ¿Cómo se siente el decir, o sea, le estoy poniendo la voz a este actor? A ver, para aclarar, yo en doblaje no he llegado a hacer protas, soy un actor de doblaje de Barcelona y orgulloso de lo que hago, pero poner voz a grandes actores, si no has ido en formación, no ha llegado esa oportunidad. Pero sí que es verdad que aunque no ha llegado esa oportunidad, sí que es verdad que hay veces que vas al cine, con mi pareja, mis suegros, mi madre, lo que sea, y das el colazo de ahora es algo, ahora, hasta incluso el momento que, no porque dobles a Brad Pitt, sino porque doblas al que habla con Brad Pitt en un momento de la película, me dices, este que sale voy a ser yo, y a lo mejor dices dos frases, pero también dices, oye, ¿quién está en el cine diciendo dos frases al lado de Brad Pitt? Al lado, nos entendemos, ¿no? O sea, no estás al lado, pero eso sí, que llegue la gran oportunidad o no, el tiempo dirá, eso no me preocupa. en doblaje, ¿cómo lo digo? En doblaje existe el mismo problema de poder llegar a, por ejemplo, lo que tú has dicho, a doblar actores de alto nivel, supongo, no sé si es que es como si fuese una asociación o un club de privilegiados. No, yo creo que pasa como en todas las profesiones artísticas. Lógicamente, mira, para que nos entendamos, un ejemplo fácil, yo por mi edad y por mi pesitura de voz estaría compitiendo contra gente que lleva desde muy, muy, muy pequeños haciendo doblaje. Es que así aprenden a doblar antes que hablar, ¿no? Y hay gente muy buena. Entonces, si te cuidas la voz, puedes ganar cuerpo, puedes ganar edad en la edad, pero si te cuidas, más o menos desde los 20 hasta bastante arriba, más o menos vas manteniendo la misma voz. Con lo cual, competir contra gente que lleva 30 o 35 años es complicado y yo entiendo, es como en el sector de teatral o en cámara. Si compites contra alguien que lo hace mejor, más rápido, brilla más lo que hace, tiene más talento, más experiencia, pues, pues, que se lo den es lógico, ¿no? Yo creo que es un poquito más complicado en doblaje porque para los grandes personajes llevan el mismo doblador desde hace años. entonces, cambiarle de repente la voz nadie lo reconocería, diría, no es el mismo el que habla. Sí, muchas veces las oportunidades cuando llegan y por suerte yo tengo compañeros que conozco, han estudiado más o menos conmigo promociones similares, de repente llega un actor en lo cual un director o directora confía en que entres en el casting de esta voz y de repente te conviertes en la voz de ese actor. Desbancar a voces ya establecidas es muy complicado y aparte el público le cuesta, tú escuchas un anuncio ay mira la voz de Uma Thurman la voz de no sé quién la voz de Tom Cruise es complicado y te puedo asegurar yo los he visto trabajar es que son gente también muy buena. Sí, 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 no, no, indudablemente lo único que yo creo que el hándicap es ese es decir que cuando se le asigna una voz a un actor en doblaje es complicado cambiarle esa voz y ponerle otra por lo que dices tú la gente reconoce las voces y claro bueno así rapidito la diferencia para que quien nos esté escuchando sepa la diferencia entre un actor de doblaje y un locutor. El locutor lo que hace puede es más puso documental o alguna publicidad o alguna publi audiolibros el actor de doblaje ya requiere otra técnica una cosa es una buena lectura una buena dicción y puedo locutar y la otra es actor de doblaje ya requiere otro tipo de técnica sí que es verdad que muchos actores de doblaje también locutan y algunos locutores también son actores de doblaje pero ni todos los actores hacemos todas las disciplinas ¿no? gente que vale para el teatro a lo mejor en cámara no y a lo mejor en doblaje sí eso depende ¿no? ahí es lo que hablábamos el cajoncito herramientas pues tengo estas estas sí estas no estas me dan mejor una cosa hay gente que les encanta la interpretación pero son tan tímidos que les cuesta mucho trabajar delante de la cámara o trabajar en teatro ¿tú crees que el ser actor de doblaje sería pues una solución? no lo sé yo creo que depende de cada uno yo creo no sé si estarás de acuerdo conmigo hay grandes actores de teatro y de cámara que son muy tímidos en la vida real y de hecho cada vez pienso más que que los actores todos tenemos un punto tímido pero que utilizamos esta faceta como más abierta y más social hay veces para esconderla ¿no? pero en realidad a mí me lo preguntas y hay en cosas que soy muy tímido ¿no? otra cosa es que si estoy en un momento social y tal es esta cosa que los actores parecen ¡ah! venga por aquí y vamos dominando pero hay veces que utilizamos eso para no ir a sitios que no queremos ir porque somos tímidos en eso ¿no? yo creo que depende de cada uno lo que decida por el hecho ese hay gente muy tímida pero que el teatro o el cine lo utiliza para ser precisamente otra cosa otra persona y a lo mejor en ese momento no es nada tímido y en doblaje igual en doblaje igual justamente es eso es decir como yo estoy actuando estoy interpretando un papel estoy interpretando un personaje me puedo esplayar puedo desinhibirme totalmente que no soy yo es el personaje exacto y de hecho te diría más yo creo que la timidez en doblaje juega en contra es decir sí que te proteges de salir a un escenario con público en directo y que sí que te proteges de la cámara pero es verdad que tiene un punto el doblaje como el canto que te expones tú es lo que tú decías ahora mismo no es el personaje eres tú y la voz tiene una peculiaridad tanto en canto como en doblaje pero que nos pasa en la vida que la voz no engaña no puedes entonces si eres muy tímido cuando se enciende la roja el director pidiéndote no sé qué o no enganchas la sincro si encima te pones nervioso que nos suele pasar a todos empezando es que la voz se nota directamente y de repente estás haciendo un tiparrón seguro de sí mismo que se va a cargar a medio pueblo y tú bueno con voz no estás nervioso y si eres tímido hasta casi no sé depende de cada uno pero hasta podría ser peor sí, sí, sí es verdad pero oye quien lo quiera hacer adelante yo lo animo a ver ¿qué personaje de los que has interpretado hasta ahora se parece más a ti? yo te diría yo te diría que todos porque de alguna manera no todos los personajes salen de algún sitio dentro de mí yo por ejemplo cuando cuando doy clase y aparte Jenny mi representante lo sabe siempre me dan papeles de maltratador corrupto abogado que bueno que las lía parda y yo no me considero para nada así con lo cual lo que necesito es sacar aunque sea un 0,00001% de psicópata que pueda haber en todos y todas es desde ahí desde donde lo saco con lo cual al final no dejan de ser todos los personajes no dejan de ser yo porque salen de mí sí que creo en la creación del personaje pero no puedo entenderlo fuera de mí con lo cual hasta el personaje más odioso que he hecho y llevo unos cuantos porque aparte me gusta hacerlos por su complejidad y densidad al final hasta le escoges como un cariño no por lo que hacen o por lo que dicen sino porque es eso es una parte de ti o muy escondida o muy profunda o muy oscura que pueda haber pero aunque sea ese 0,0001% y pon todos los ceros que quiera yo necesito eso porque no lo entiendo de otra manera salen de mí con lo cual casi te diría si haces un competido de todos los personajes por ahí debo estar yo ¿alguien personaje que te ha costado te ha dado mucho mucho trabajo? el que hice en Amores que duelen para Telecinco que era un maltratador y aparte era un maltratador psicológico era un episodio de Amores que duelen que era un programa muy interesante era el maltratador ambiental bueno era un tipo de maltrato que no es que sea físico sino que te ataca desde el punto psicológico ¿no? el rodaje eran muchas horas diarias y no tenía mucho tiempo para desconectar del personaje este sí que me acuerdo estábamos rodando en Madrid yo estaba solo en mi habitación cuando acababa el rodaje no tenía ganas de irme a cenar fuera y ahí sí que tenía que descargar fue duro en el sentido de decir frases de te meto en el coche con tus hijos y metido por te quemo a ti con tus hijos dentro en la casa ¿no? o incluso los actores jóvenes o con la actriz que trabajaba intentábamos hablar mucho porque tantas horas gritando o amenazando o de esa manera violenta paraban las tomas estás bien estamos todos bien ¿no? y ese personaje sí que entre eso ¿no? que estás solo acaba el rodaje lo que tienes ganas es descansar ahí sí que tenía que descomprimir aunque fuese sabes que te tomas la Coca-Cola y algo para cenar llorando ¿no? es en plan necesito descargar porque mañana necesito esa energía no llorando en el sentido malo sino por descomprimir toda la energía de una persona tan desagradable ¿no? o de un personaje tan... sí, sí mucha gente no sabe que realmente es una técnica es decir para poder desnibirse para poder descargar sobre todo tanto la brisa funciona como funcionan las lágrimas es decir llorar uno no llora solo por tristeza llora por la alegría y llora por descargue y la verdad es que te sientes muy bien una vez que te has soltado todo lo que tenías sí y aparte para mí era necesario porque estaba basado en alguien real o sea alguien ha dicho esto contra una mujer y contra dos adolescentes y supongo que claro tantas horas pues dices ya está descomprimo es una manera que a mí me funciona mañana seguimos al 100% o al 1000% lo que sea necesario ¿cuáles son las tres cualidades que tú consideras todo actor debería de tener? yo creo que persistencia porque es una profesión que es una carrera de fondo y tú y yo conocemos muchísima gente que se queda en el camino porque realmente es agotador y hay muchos sacrificios que hay que hacer talento indiscutible para mí y necesario tú lo ves cuando hay talento la gente es que brilla brilla y eso es precioso verlo en cámara en teatro en doblaje me da igual en lo que sea cantando bailando cuando hay un talento y se trabaja y se forma es precioso ver el resultado de un actor o una actriz en el sector que sea y también te diría que un poquito de suerte y hay que buscarla pero suerte o mucha suerte también es necesaria buscándola no significa me quedo de llamar a la puerta hay que buscarlo hay que tener el material hay que buscar las oportunidades los contactos todo lo necesario que a mí personalmente es un trabajo que por ejemplo me cuesta aquello de hola que tal hola que tal hola soy a mí me cuesta me cuesta porque no me sale de manera natural pero que es necesario y eso y eso provocará con un poco de gracia ese puntito de suerte necesaria a veces estar en el sitio oportuno conocer a la persona que tal que no sé qué que saludas y tiene un proyecto yo no esa suerte no la he encontrado del todo pero espero algún día tenerla y qué tal lo llevas con las nuevas tecnologías es decir el sistema que se usa ahora de trabajo de contactar de hacer llegar quién eres tú no solamente el networking es con otros con directores o directores de casting sino también porque esto es una cosa que muchos actores no entienden yo hablo no como actriz sino hablo como comercial que fui durante 30 años entonces no se trata solo de llegar al cliente directamente puedes llegar indirectamente puedes llegar por la secretaria puedes llegar por la recepcionista esto es lo mismo es decir tus contactos no solo han de ser directores de cine o directores de casting pueden ser actores pueden ser productores pueden ser guionistas pueden ser montadores de sonido de vestuario maquillaje efectos especiales pueden ser todas esas personas forma han de formar parte de tu propio network que tienes porque siempre uno podrá hablar de ti a otro entonces pues a mí por ejemplo yo recuerdo que en un par de de festivales que fui como jurado me preguntaba que por qué no estaba después en el Fiscolabis después que por qué no estaba con el grupo de los actores y yo siempre he contestado lo mismo porque ellos no me van a dar trabajo entonces yo estoy con los directores con los guionistas con todo el equipo técnico que es posiblemente tenga yo más porcentaje de posibilidad de conseguir un trabajo o conseguir un contacto que no atraves porque el problema que tenemos los actores es el ego del actor entonces cuesta compartir cuesta mucho compartir yo prefiero estar donde sé que tengo que estar cada uno tiene sus herramientas a la hora de hacer marketing para su propia carrera yo creo que bueno lo que uno ha aprendido lo debería de compartir porque siempre digo lo mismo nosotros estamos aquí no para llevarnos las cosas como nos duramos sino para dejar un legado y es así es decir lo que no me sirve a mí pues igual te puede servir a ti o a otra persona entonces yo ese ego del actor no lo he entendido nunca y creo que no lo entenderé nunca pero simplemente es porque yo como soy como persona es decir ya no como actriz sino como persona pero yo considero que sí que tenemos unas herramientas hoy por hoy que podemos usar sin tener que viajar ni gastar tanto dinero ni ir a ningún sitio y darnos a conocer sí totalmente bueno es lo que decías las nuevas tecnologías al final es como todo es adaptarse y morir entonces hay que utilizar el insta nosotros somos nuestro propio producto y tú bien sabes que cuando decides ser actor o actriz has de aprender 57 profesiones más ¿no? a escribir o intentarlo a dirigir o intentarlo pero también construir escenografías y pintar y ponerte las pilas en edición de vídeo y sonido y para editar y hacer fotos ¿no? al final son 57 profesiones en una para hacer una ¿no? y es verdad que también Jenny Jenny Poquet mi repre que está por aquí es un trabajo que lo tenemos hablado así y se lo dejo mucho a ella todo el asesoramiento Carlos has de estar más activo en insta Carlos cuando vayas a un rodaje pues si intenta ir por aquí o por allí o si puede que venga ella o nos vamos a los a los Gaudi juntos entonces que ella haga la entrada ¿no? es utilizar las herramientas a mí me cuestan más de una manera pues la tengo a ella por lo cual perfecto Janet Astimo Patons y es eso ¿no? también para mí era importante tener esta figura de representante y lo escogí por feeling estuve viendo varios algunos estaban interesados otros no pero al final es piel con piel ¿no? que para mí eso es importante y donde yo no llegue no sepa llegar que ella me diga oye pues te has de poner las pilas por ejemplo a mí con el insta no soy de publicar cada día ¿no? si no hay cosas de trabajo y prácticamente solo lo utilizo para trabajo y es verdad que ella me dice tienes que publicar más has de publicar más de ti ¿no? cosas así no es cierto es así yo sé que cuesta mucho yo por suerte o por desgracia igual que dijo que Bedo que era ser un hombre con una nariz pegada yo soy una mujer a un móvil pegado entonces sí que es cierto que me muevo mucho en mis redes porque considero que yo soy la que mejor me conoce y la que mejor me puede vender ya dependientemente de que yo pueda tener un representante que obviamente es la misma que tú tienes que es Jenny pero a mí me gusta moverme yo me gusta saber hasta dónde yo puedo llegar sé hasta dónde puedo llegar y cómo llegar entonces creo que sí es muy importante una cosa es hacerte visible en las redes y otra cosa es que prevalezca las redes al talento en eso no estoy de acuerdo pero sí que es importante que nuestro nuestro medio de poder llegar a que qué sé yo un director en París te vea es a través de las redes sociales lo siento totalmente pero es así totalmente otra cosa importante no eres solamente tú en las redes sociales tienes que ser justo con tus publicaciones y no solamente todas han de ser de ti has de apoyar a los demás compañeros sean actores o profesionales detrás de la cámara de vez en cuando poner algo personal tuyo porque la gente que te sigue no solo quiere saber de qué tal te va el trabajo sino quiere saber qué tal te va a ti Carlos como persona qué has hecho qué no has hecho qué eres perro te gusta el campo o la playa esas cosas a la gente les gusta y todos los followers no son más que los fans de antaño que existían los clubes de fans que te mandaban una foto del actor o de la actriz firmada y estaba el presidente que era el presidente o la presidenta del club de fans que era el que hacía el intermediario entre los seguidores o sea los fans y el personaje famoso sí, sí, sí entonces sí que es importante es muy importante sé que cuesta mucho yo siempre digo lo mismo no todos son tan elocuantes no todos saben expresarse y poner lo que tiene que poner pero sí que hay gente que se ocupa de esto obviamente no lo hacen gratis para eso están los community managers y hay que pagarles pero sí, sí tienes que invertir tú estás invirtiendo en tu propia carrera no es malgastar dinero no es estoy gastando dinero no estoy invirtiendo eso es una palabra que todo actor o todo todo técnico ha de entender que está invirtiendo sí que luego otra cosa importante que yo sé que mucha gente me va a odiar por lo que voy a decir pero la formación es muy importante pero no porque vayas a hacer un taller o una masterclass o un director de casting o un director te van a dar trabajo no eso que quede claro entonces sí, sí, sí selecciona bien con quién quieres formarte sí, sí que se coceran en persona sabrán quién eres pero eso no significa que dentro de un mes o tres o un año cuando tengan un curro te lo van a dar a ti porque tú has ido a su eso no es así porque es difícil yo es lo que te iba a preguntar ahora ¿qué le dirías tú a todos estos jóvenes y no tan jóvenes porque es una profesión que bueno yo volví a la profesión con 55 años con lo cual no hay edad ¿qué le dirías tú a los que quieren empezar o que han empezado la edad? es un poco lo que hablábamos antes que si deciden empezar paciencia que es una carrera de fondo de extremado fondo hay veces que la luz al final del túnel no la ves y no la ves durante mucho tiempo y que requiere muchos sacrificios yo me acuerdo para utilizar una frase que me dijeron cuando dije que iba a empezar a estudiar y que quería dedicarme que me dijo alguien dice si estás dispuesto a enfundarte en un traje de Spiderman y animar en las fiestas infantiles de los hijos de tus amigos dedícate si no o no en aquel momento fue duro pero no lo entendía ahora con los años después de los sacrificios económicos de dejar de hacer muchas cosas porque yo he querido y porque yo he escogido esta profesión y he querido hacer esos sacrificios lo entiendo más por eso utilizo esas palabras que las cosas al final en nuestro sector y en cualquiera arriba hay uno hay uno lo que pasa es que en nuestra profesión cuando llegas al 15 al 20 o al 100 ya empieza a ser difícil vivir es lo que hablábamos que todos generalmente nos ha tocado trabajar en cualquier otra cosa para tener la oportunidad de un casting ya no digo ni trabajar pero bueno supongo que les diría no es por desanimarlos sino que sean conscientes que sean muy conscientes de que el camino es largo y a veces pues abrupto que cuesta pero que si creen en ello que vayan a por todas que se formen que busquen su talento que estén ahí dándolo todo y que lo vivan al 100% una cosita vamos a cambiar un poquito de tercio venga ¿qué es lo que te gusta hacer cuando no estás actuando ni preparándote? ¿cuál es tu pasatiempo favorito? ¡ay! el cine es uno bueno ya veis que tengo los postres por aquí de películas pero no no sé vivir sin música y sin bailar te diría es que cocino cantando no paro ¿no? no sé es algo que me gusta es algo con los amigos y y hay un momento que me pierdo en la música porque me encanta me encanta bailar me encanta cantar ¿no? yo diría que son mis grandes aficiones otra cosa es que después me haya formado en canto y haya hecho formación de baile pero era como desde pequeñitos ¿no? todo el día canturreando y moviéndome y viendo las pelis que si gris que si no sé qué que si dancing y entonces imitando las coreos e intentando cantar de alguna manera ¿tu pareja qué qué piensa de de tu profesión? ella es actriz y cantante con lo cual es una gran ventaja y de hecho nos conocimos y nos enamoramos estudiando juntos con lo cual la comprensión es absoluta y hay veces que te diría que es complicado porque nos entendernos tanto hay veces a nivel profesional ¿no? también al trabajar en el mismo sector somos muy cómplices pero también entendemos nuestras neuras ¿no? como como artistas ¿no? que es en plan bueno va ya estás no sé si te habrá pasado que a veces respuestas de los personajes que estás haciendo sobre todo estás en teatro en mucho tiempo casi casi te poseen ¿no? y a veces va que me estás contestando como el personaje ¿no? ya estás en casa relájate un poco y estaremos tranquilos ¿no? pero para mí es magnífico es magnífico tener una persona que sea del sector y que sepa entender a veces en qué punto me encuentro o en qué punto se encuentra ella o al volver de un bolo ella ¿no? de cantar o yo de funciones ¿no? que llegas ahí con la energía arriba y estás llegando a la una de la madrugada a casa o ¿no? que te vas a cenar con la compañía y tú llegas y estás a tope y en cambio te ensayas a primera hora de la mañana y tú ahí dando vueltas por la cama porque no hay manera de dormirte ¿no? con lo cual para mí es perfecto que seamos del mismo sector Elba un beso ¿nunca ha habido preocupación perdón preocupación porque uno pueda eclipsar al otro? no ha habido más preocupación por el sentido económico que quiero decir ella me eclipsa mil cosas a mí y y de hecho bienvenido es ¿no? es como yo me puedo subir a un karaoke y hacer el salvaje intentar cantar pero por muchos aplausos no dejamos de estar entre amigos en un karaoke yo lo veo la veo a ella cantar encima de un escenario y es como me has de recoger la baba y es lo que digo soy un actor que puede cantar y me ha tocado hacerlo en diferentes espectáculos los que ya es cantante y que me eclipsan eso es que es lógico está formada para ello y aparte es muy buena con lo cual bienvenido es el que me eclipse claro pues estamos llegando a la recta final nos queda un tiempo para una preguntita ¿con qué director gustaría trabajar y por qué? sinceramente no soy muy fetichista en buscar qué director ¿no? pero sí que te diría que por curiosidad porque tengo un amigo que estudió conmigo que ha tenido la oportunidad ahora hace relativamente poco de trabajar con él con Amenábar porque de hecho lo llamé yo volví a estar en Madrid y él está fincado allí y entonces estuvimos hablando un rato y esa y él me transmitía que que Amenábar tiene esa cercanía que es muy fácil trabajar con él si tiramos más para arriba te diría ya Christopher Nolan o algo así por las temáticas y la densidad de sus personajes que a mí eso me obsesiona ¿no? que sean complejos que tengan no me gusta el papel de prota lineal ¿no? ya está esta historia ya está esa densidad ¿no? que es capaz de hacer un Batman con lo más oscuro lógicamente ¿no? tienes los actores que tienes ¿no? pero esa cosa que él saca de las historias me gusta mucho pues estamos llegando ya te digo a la recta final ha pasado súper rápido como siempre yo haría un llamamiento aquí a Instagram para que nos concedan como mínimo una hora y media como mínimo mínimo tú pide dos porque entonces ya los participantes podrían hacer preguntas así nos quedamos con que nadie pueda hacer preguntas más que yo bueno porque yo soy la entrevistadora y soy la jefa pues nada yo la verdad Carlos darte las gracias me ha encantado que pudieses estar esta tarde compartiendo tu tarde y tu experiencia con nosotros dándote un poquito más a conocer a los que ya te conocían y a los que no pues mira ya te conocen ya saben quién eres espero que nos veamos pronto yo también dar las gracias a todos vosotros por estar ahí viendo la entrevista y por estar siempre apoyándonos compañeros y no compañeros del medio y eso cuidaros todos ser responsables por favor que entre todos saldremos de esta pandemia y volveremos todos a la vida normal no olvidaros las mascarillas como digo siempre y bueno fijo que este año nos encontramos en los Gaudí eso espero eso espero gracias muchísimas gracias por invitarme a participar me lo ha pasado pipa ya te digo ojalá que hubiésemos hora y media dos horas para seguir que nos vemos a ver si tenemos suerte y conseguimos ya por fin trabajar juntos en una misma escena en un mismo proyecto nos vemos y haremos por trabajar un beso un beso chao chao un beso un beso